Entre enero y febrero de este año se impuso un nuevo récord de homicidios dolosos para un primer bimestre con 4.826 casos. La cifra representa un incremento de 13.98% con respecto al mismo periodo del año pasado. Según el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a pesar de que en el mes pasado las denuncias por este delito disminuyeron 3.18% con respecto a enero. Al pasar de 2.452 a 2.374, en febrero se cometieron 84.78 homicidios diarios, promedio que supera los 79.09 de los primeros 31 días del año. Las entidades que encabezaron la lista de asesinatos por cada 100.000 habitantes en febrero de 2019 fueron Colima, Guanajuato, Baja California, Morelos, Chihuahua, Guerrero, Quintana Roo, Jalisco, Michoacán, Tabasco y Zacatecas. Las cifras de feminicidios también rebasaron a los de enero y febrero del año anterior en 12.21%. Otro delito de alto impacto que se incrementó en el periodo analizado fue el secuestro. Pasó de 150 casos reportados durante enero y febrero del año pasado a 270 en el primer bimestre de este año, lo que representa un aumento del 80%. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno está abierto al diálogo con el sector magisterial sobre el tema de la reforma educativa, por lo que llamó al debate en todos los sectores y prometió que no habrá represión para ningún grupo. Ayer miércoles, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, bloquearon los accesos a la Cámara de Diputados y de Senadores. Este jueves, el mandatario federal, en su conferencia de prensa matutina, indicó que instruyó a los secretarios de Gobernación y de Educación a dialogar con los inconformes. El presidente les refrendó que cumplirá su compromiso de abrogar la reforma educativa. Dijo también no saber qué motiva el movimiento, el de la CENTE, porque esto es algo parecido a lo que suele pasar en el que grupos en apariencia son radicales a sus actitudes demuestran más una adhesión al conservadurismo, les dijo. Así el mensaje del presidente López Obrador a los integrantes de la CENTE este jueves. El senador Napoleón Gómez Urrutia se lavó las manos y negó estar detrás de los paros en las empresas siderúrgicas del Golfo y sistemas estructurales y construcciones. Según él, fue una decisión totalmente espontánea y personal de los trabajadores del sindicato que él dirige. El también presidente de la comisión en el Senado dijo que el anuncio de cierre de las empresas es una maniobra de los empresarios para atacarlo a él, a su sindicato y al presidente de la República. Aunque niega estar detrás de las huelgas, Napito reconoció que ya sostuvo una reunión con la secretaria del Trabajo en el gobierno federal, Luis María Alcalde Luján, y le pidió que las empresas otorguen un aumento salarial del 20% y un bono de 32 mil pesos a los huelguistas de su sindicato. Las empresas, por supuesto, ya comunicaron oficialmente su decisión de salir del estado de Tamaulipas. Pero quiere el senador Gómez Urrutia que le creamos que él no está detrás de las huelgas que ya provocó el cierre de estas empresas. El expresidente de Brasil, Michel Teber, fue arrestado este jueves por la Policía Federal en Sao Paulo en el marco de la operación Lavallato, la más grande de la historia de ese país, que destapó desde hace cinco años una red de corrupción. El arresto del expresidente Temer es el segundo por corrupción en ese país, luego de la detención también del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien fue ordenado por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, quien también solicitó la detención del exministro Wellington Moreira, importante colaborador del expresidente Temer. El exmandatario es objeto de diferentes investigaciones de corrupción en el marco de la operación Lavallato, solo que el Congreso se había negado a autorizar los procedimientos y las causas en su contra. Dependía de que perdiera el fuero privilegiado al salir del Palacio de Panalto. Al dejar la presidencia el pasado 1 de enero, Temer perdió entonces el fuero y quedó expuesto a la justicia, lo que aceleró su arresto que fue el día de hoy. Este jueves arrancó en Acapulco la 82 Convención Nacional Bancaria, ya sin la amenaza de los legisladores de Morena para acabar con las comisiones bancarias y con un tipo de cambio mucho más estable de lo que pudieron vaticinar algunos analistas y bancarios para estas fechas en tiempos pasados. Los banqueros se reúnen hoy con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, al mediodía en una sesión de trabajo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará mañana en la clausura y luego departirá con los banqueros en una comida en la que también estará presente el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y el anfitrión, el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. Recuerden visitar www.clarodirectomx.com y recuerden visitar nuestras redes sociales. En todas las plataformas nos encuentran como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, los espero. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima de Claro y Directo MX.